Un borracho es detenido por la policía a las 3 de la mañana y el policía le pregunta ¿A dónde va usted a esta hora? Dice el borracho, a esta hora voy a ir a una conferencia, una conferencia que se va a impartir acerca del abuso del alcohol y sus efectos negativos en el organismo el mal ejemplo para los niños y las consecuencias negativas para la economía familiar y para la familia y para el matrimonio Y dice el policía, ¿Usted piensa que eso sea normal? ¿Usted piensa que yo me voy a creer que a esta hora, ¿quién va a dar una conferencia a esta hora de la madrugada? Dice, borracho, ¿yo no me lo cree? Acompáñame hasta mi casa y deja que mi mujer abra la puerta para tu casa ¡Esta es la risa de la viacera, Julita! ¡Esta es la risa de la viacera, Julita! Solo usted me pueda aliviar Hágame reír, por favor Cuente un chistecito, compaí Este es el regalo mejor Mire que le voy a pagar Con mi cargada mayor ¡Díselo! Chistecito a él, chistecito a él Pero mire el chistecito que vamos a contar Chistecito a él, chistecito a él El chiste me lo voy a regalar Chistecito a él, chistecito a él Pero si quieres, también lo puedes comprar Chistecito a él, chistecito a él Por ti, dinerito, yo puedo pagar Chistecito a él, chistecito a él Entonces cómprame el tiquito, no sea otra caña, mamá Chistecito a él, chistecito a él Voy a ir a CD Baby y lo voy a bajar Chistecito a él, chistecito a él Chistecito a él, chistecito a él Chistecito a él, chistecito a él Señores, señores, esta noche con nosotros Aymen Uyola Bueno, Aymen cuenta con un chistecito, mi amor Un chistecito corto, un chistecito corto ¿Te gustan cortos? No, no, los chistes, bueno, como tú, así como tú Ok, ok, como un chistecito ¿Sabes? Así, corto o largo Ok Bien, este es un sacerdote en cura Que va llegando a la iglesia lleno de arroz así Desde la punta de la cabeza hasta la punta del pie Y entonces lo está esperando en una iglesia afuera Bien, bien devota Y le dice, ay, padre, qué buena estuvo la boda Y dice, no, ninguna boda, me acabo de vomitar un chino ahí en la esquina Chicos absolutamente no lo hanенно Ajá, 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 ajá Chistecito a él, chistecito a él Hey, chistecito a él, chistecito a él Chistecito a él, chistecito a él Chistecito a él, chistecito a él Pero qué rico es, pero qué buena está Chistecito a él, chistecito a él Ay, qué rico yo quiero chiste contar Chistecito a él, chistecito a él Páreme la rumba qué UN COVACONTA ¡Arriba el negro! Humor negro. Humor negro. Esto es la guerra. La guerra, imaginen ustedes la guerra. Una fila de gente, jefe adelante. El jefe dice... Vamos a acampar aquí. Dice atrás, ¿qué? Dice, vamos a acampar aquí. Vamos a acampar aquí, vamos a acampar aquí, vamos a acampar aquí. Dice, oye, ¿y el enemigo está muy lejos? Y tipo, no sé, y se pregunta, coño. El enemigo está muy lejos, el enemigo está muy lejos, el enemigo está muy lejos, el enemigo está muy lejos. Llegate ahora, jefe, ¿qué es? No soy yo. Allá atrás están preguntando si el enemigo está muy lejos. Jefe, espérate. A 80 millas, más o menos. 80 millas, 80 millas, 80 millas, 80 millas, 80 millas, 80 millas. 80 millas, 80 millas. Pero si el enemigo está tan lejos, ¿por qué estamos hablando tan bajito? No sé, se pregunte, coño. ¿Por qué estamos hablando tan bajito? ¿Por qué estamos hablando tan bajito? Jefe, ¿qué? No soy yo. Allá atrás están preguntando si el enemigo está tan lejos. ¿Por qué hablamos tan bajito? Jefe, yo no sé por qué ustedes hablan bajito, yo soy el que estoy ronco. ¡Jajaja! 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 ¡Pero qué bueno y sabroso para relajar! ¡Chintecito es! ¡Chintecito es! ¡Chintecito es! ¿Cómo te gusta el relajo? ¡No puedes parar! ¡Chintecito es! ¡Chintecito es! ¡Y me gusta, mamá! ¡Chintecito es! ¡Chintecito es! ¡Chintecito es! ¡Chintecito es! ¡Chintecito es! ¡Chintecito es! ¡Para ver la rumba que fue tú nomás! Oye... Estaban unos niños... Estaban... Le dio un ataque de risa a Wanchi. No sé lo que hicieron en lo que esta. Le dio un ataque. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Hay uno que está ronco... ¡Pero un ataque de risa tiene! ¡Vira, vira, vira, vira! ¡Qué nivel de locura, caballero! Hay uno que está ronco en lo que esta. Bueno, eh... Están unos niños en la... En la... Ya quiten a Wanchi que le está dando más protagonismo con nosotros. Están unos niños en la entrada del laboratorio, ¿no? Para los análisis. Y había uno así... Y le dice el otro niño... ¿Qué te pasa? Y dice... ¡Ay! ¿Qué me vas a hacer ahí si es sangre? Dice el otro... Y eso es malo. Me dijo mi hermanito... Que te pinchan el dedito... Hasta que te sale la sangre para afuera. Y cuando el otro se... Oye eso... El otro va a hacer... ¡Ay! Y dice... ¿A ti también te van a hacer análisis de sangre? Dice... ¡No! ¡A mí de orina! ¡Ajá! 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 ¡A mí no me gusta que me pinchen un besito nada más! El chistes igual... 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 Nadie se va a atrever a apagarlo... El chistes igual... El chistes igual... Parame la rumba que ahí me voy a contar uno más. No sé, te lo vi en lo verde de los ojos. Tira para acá. Estás echándome duro hoy. No, no te echaba nada todavía. Yo te puedo coger el jueves. El jueves voy a estar descargando en H. En H a partir de las seis y media de la tarde. Ahí con Luis Ríos. ¿Seis y media de la tarde? Te espero, espero a ustedes. Con Luis Ríos. Sí, el jueves te voy a... Tú estás todos los jueves ahí con Luis Ríos, ¿no? Yo estoy casi. Y no has conseguido a nadie mejor. Casi, casi todos los jueves. Bueno, se pone mejor como tú vas. Mira cómo se ríe la orquesta, con esa gracia de Luis Ríos. Y Juancho, ¿por qué no se río tanto ahora? Bueno, déjame hacerte el cuento, porque tú me disocias. Cuéntame. Tú me disocias. Y después te asocio. La cosa es esta. La cosa es... Miren, ya se hemos pedido cuero. La cosa es la Odinga. El jueves va que lo coge. Bueno, mira, voy a hacer uno mientras yo. Un gallego entra a un restaurante. El gallego entra a un restaurante. Entra el gallego a un restaurante con un perro de este tamaño. Y en la puerta del restaurante había un letrero enorme, enorme. ¿Qué decía? Que decía, prohibido entrar con animales. Y el gallego entra con un perro así. Y el dueño del restaurante, señalando para que a usted le dice, oiga, ¿usted sabe leer? Y dice el gallego, por supuesto que sé leer. Y ese tipo, ¿y entonces? Dice el gallego, ¿entonces qué? Entonces, ¿quién está fumando aquí? Ajá, ajá, ajá. Intensiva, intensiva. Intensiva, ajá. Intensiva, intensiva. Parame la rumba que hay mesa, con dos para contar. Intensiva, intensiva. Sí, estos son dos locos, más o menos como tú y yo, así, que están armando un árbol de Navidad. Y entonces, bueno, esto viene bien con la fecha, fíjate cómo estoy. Entonces uno le dice al otro, fíjate, yo ahora le puse ya todas las bolitas, todos los bombitos, todas las cosas, ¿eh? Y ahora lo voy a conectar, y tú me dices, si enciende o no enciende. Y dice, sí, dale, 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 conéctalo. Y el tipo va y lo conecta y dice al otro, ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? Me gusta rumba. ¡Chistecito! 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 Me dicen que el chistecito, señores, se tiene que acabar. ¡Chistecito! ¡Chistecito! ¡Se acaba, se acaba ya! ¡Chistecito! ¡Chistecito! ¡Qué bueno! Muchuchesito viejo, muchuchesito viejo. Señoras y señores, tenemos esta noche un Grave Show. Estará con nosotros el niño reggaetonero más famoso del mundo, Miguelito. Vendremos a un mago increíble, un mago con un talento extraordinario. Dilan Ice está con nosotros esta noche también. Vendrá también una niña que se hace llamar la Madame del Reggaetón. Una niña Carolina, la Madame del Reggaetón. Y por si fuera poco, ahora le tengo reservada una de las más geniales actuaciones de ese gran comediante, número uno comediante venezolano, que es Hugo Chávez. Ahí está.